Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rey Rivera. Esta es una de esas historias con muchas incógnitas y pocas respuestas, pero es verdaderamente interesante. Un hombre que desaparece en extrañas circunstancias para volver a aparecer en aún más extrañas circunstancias. Así que si quieren ver eso, quédense. Ahí arriba, en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Y acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Él era Rey Omar Rivera. Nació el 10 de junio de 1973 en una familia puertorriqueña. Rey era hijo de Ángel y María Rivera. Además, tenía un hermano llamado Ángel y una hermana. Su padre era miembro de la Fuerza Aérea del Ejército. Es por esta razón que durante su infancia, tanto Rey como su familia estaban constantemente mudándose de ciudad en ciudad. Llegada la adolescencia, Rey comenzó a asistir a la escuela secundaria en California. Siempre fue un chico muy alegre y carismático. Solía caerles bien a las demás personas. Durante este periodo es que conoce a Porter Stansberry, quien se convertiría en un gran amigo y una persona bastante importante para este caso. Rey era una persona muy atlética. Se destacaba sobre todo en deportes acuáticos como la natación y el water polo. Participó de varios torneos y competencias a nivel nacional, en donde se destacaba por sus buenas actuaciones. Luego de terminar el secundario, trabajó durante varios años como entrenador de water polo en distintos colegios y clubes. Sin embargo, había algo que le apasionaba más que los deportes y eso era el cine. Rey tenía el sueño de convertirse en guionista y director de cine. Era todo lo que quería hacer. Es por esto que se mudó a California para poder estudiar una carrera relacionada a esto. Durante su estadía en California logró trabajar como videógrafo freelance y como escritor financiero para una compañía llamada Agora Inc. Algo importante a saber es que Agora tenía varias compañías subsidiarias. Detalle que deben tener en cuenta. Por ese tiempo es cuando conoce a Allison Jones, quien luego se convertiría en su esposa en una ceremonia pequeña llevada a cabo en Puerto Rico. Una vez casados, vivieron juntos en California y tenían muchos planes a futuro. Pero Rey se dio cuenta que no era fácil poder vivir de su sueño. Él había dejado su trabajo fijo en la corporación Agora y estaba haciendo más que nada trabajo freelance. Por lo que para poder tener un estilo de vida más estable con Allison y en vistas a formar una familia, es que deciden mudarse para tener más oportunidades. Rey tenía una oportunidad en particular. Es así que en el 2004 llegan a la ciudad de Baltimore, en Maryland, para que Rey trabaje en la compañía de su amigo de la secundaria Porter Stansberry. Se conocían, hacía mucho tiempo, Porter era de confianza y conocía la situación de Rey. Sabía que necesitaba algo estable y todo parecía encajar perfecto en el objetivo de Rey en ese momento. La mudanza a Baltimore es algo que podría ser importante o tal vez no, porque Allison no se mudó con Rey desde el primer día. Ella llegó cuando ya estaba instalado en la ciudad, así que si algo ocurrió en ese periodo de tiempo, ella no lo sabe y por lo tanto nosotros tampoco. La empresa en la que trabajaba, Stansberry & Associates Investment Research, era del rubro de las finanzas y en realidad era una de las compañías subsidiarias de Agora, la primera empresa donde Rey había trabajado en California antes de mudarse. Aquí Rey era el encargado de escribir artículos en un boletín llamado Rebound Report, que básicamente se trataba de un boletín con consejos financieros e inversiones. El cambio radical no había sido el trabajo en sí, sino el lugar. Otra cosa importante a considerar para más adelante es que estas empresas tienen un switchboard. Esto se usa para reubicar llamadas a diferentes estados, de esa manera en realidad no se sabe de qué localidad proviene la llamada dentro de estas compañías, solo que es de la misma empresa. Créanme, esto es un detalle a tener en cuenta. Otro pequeño detalle es que en un momento de la relación, Allison le regaló a Rey un clip de dinero, que es esto que ven acá. Esto era una reliquia familiar. El regalo era muy especial para Rey, lo usaba todo el tiempo y lo tenía constantemente encima porque sostenía todas sus cosas importantes como identificaciones y tarjetas de crédito. Era uno de esos objetos que él llevaba consigo a todos lados. Durante casi dos años, la pareja convivió sin ningún problema en Baltimore. Cada uno tenía su trabajo, pero ambos sabían que esto solo era temporal. A Rey no le gustaba trabajar como el escritor de un boletín financiero y todavía quería perseguir su sueño de director de cine. Es por esto que a principios del 2006 deja su empleo como escritor, pero queda a servicio de la compañía como camarógrafo independiente o freelance para producir documentales o conferencias que es algo más parecido a lo que él quería, a lo que estaba buscando. Rey se fue voluntariamente del trabajo como escritor financiero seis meses antes de los hechos. Porter, antes de que fuese oficial, ya sabía que se retiraba. Digo esto porque todo el proceso legal de dejar la empresa tomaba un tiempo, cosa que no aparecía a la hora de ver la fecha oficial en la cual se había ido. Pero había sido seis meses antes de los hechos. Cerca de los hechos, la pareja estaba pasando por un muy buen momento. Recién se habían casado, Rey estaba poco a poco trabajando para alcanzar su meta y ambos tenían planes a futuros de formar una familia. Estaban ganando bien y tenían una linda casa en Baltimore. Parecía que sus vidas marchaban bien. Entonces, según todo esto, la vida de Rey estaba en un estado excelente. Perseguía sus sueños, tenía una linda casa, una esposa a quien amaba. Pero algo pasó. No sabemos qué, pero algo comenzó a ir muy mal. No parecía haber razones por las cuales él pudiese estar mal, deprimido, o al menos no las contaba. Según entendemos, se fue el trabajo en la compañía de Porter bien. Habían quedado en buenos términos y el resto de su vida estaba en orden. Entonces, lo que les voy a contar salió de la absoluta nada, al menos para las personas que lo conocían. Un poco antes de los hechos, Rey había empezado a actuar un poco extraño. Estaba más ansioso, tenía mucho miedo y Allison, su esposa, no sabía por qué. Especialmente tenía miedo por ella. Además, cerca de la desaparición, hubo un incidente que se repitió varias veces. Alguna persona intentó entrar a la casa de la pareja, pero una vez que se revisaba el lugar, no se encontraba nada. Cuando llegaba la policía, miraban el perímetro y no había nadie. Esta persona o personas que intentaban entrar solamente hacían sonar la alarma. Hasta que en una de estas instancias se encontró una de las ventanas del piso de abajo, casi rota, como si alguien hubiese intentado entrar. Claramente no podía ser algo accidental, pero la policía en ese momento se lo tomó como si nada estuviese pasando. Por alguna razón, que Allison no comprendía, Rey se encontraba especialmente asustado por esta situación. Lo veía de una manera en la que nunca lo había visto. Estaba paranoico. Por aquel entonces, Allison se estaba preparando para un triatlón, por lo que salía a correr varios días durante un rato, cosa que hacía siempre sola. Hasta que un día Rey decidió que quería acompañarla, a pesar de tener mucho trabajo pendiente todavía. El tema no era ese. Lo raro es que no solo estaba ansioso, sino que en un momento un hombre se acercó un poco a Allison y Rey se puso muy mal. Pensaba que la iba a lastimar o algo, quería que se alejara de ella, pero Allison nunca supo bien por qué, que era lo que Rey sabía y no le estaba diciendo. O tal vez estaría pasando algo más grave mentalmente, tal vez algún problema en su cabeza estaba surgiendo y no sabía cómo controlarlo o hablarlo. Brad Hoffman, un amigo de la infancia de Rey, que lo conocía bastante, también contó que una semana antes de los hechos, Rey le pidió su departamento en la ciudad de Jersey solo y sin querer dar mayores explicaciones sobre por qué quería hacer eso y por qué no se iba con Allison. Brad le dijo que sí y le dio la llave, pero pensando que su amigo se encontraba en condiciones raras, que tenía actitudes fuera de lo común. Aún así, Rey le devolvió la llave antes de viajar, así que no lo hizo, no se fue para Jersey y no sabemos lo que estaba planeando, pero no pudo hacerlo. Dos días antes de los hechos, Rey llama a Porter dejándole un mensaje de voz en el que decía que lo tenía todo resuelto finalmente y que lo llamara cuando pudiera. Porter dice que no sabe qué significa este mensaje y que no tiene idea de a qué se podría estar refiriendo Rey con eso. Además, todo ese tiempo antes había estado muy muy deprimido. Entonces, es bajo todo este contexto que pasamos al día de los hechos. Era el 16 de mayo del 2006. Allison tenía que hacer un viaje de trabajo fuera de la ciudad ese día. Luego de desayunar juntos, se marchó de la casa temprano por la mañana. Ese día, Rey tuvo una conversación muy temprano con un miembro de los masones de Maryland con quien habló sobre unirse a este grupo. Cosa que no les conté es que estaba muy interesado por ese tiempo en unirse a los masones. Así que ese día habló con un miembro para saber si podía ser invitado. Ese mismo día, después de la conversación, Rey fue a una librería local a comprar Freemasons para tontos, un libro que explicaba más sobre este tema claramente. En este punto de la historia podemos ver cómo estaba interesado en aprender y tenía planes a futuro casi inmediatos. Durante todo este día planea cosas y parece que está realmente buscando cumplir ciertos objetivos. Tengan eso en cuenta. De hecho, por la tarde, a eso de las 4, Rey llamó a una compañía de equipos para alquilar algunas cosas para ese mismo fin de semana. Parecía apurado, pero nada más. Según la persona que lo atendió y le ofreció el servicio, él estaba normal. Lo último que se sabe que es lo más importante es que Rey salió apurado a eso de las 6 y media de la tarde de ese mismo día sin decir absolutamente nada. Él estaba trabajando y de repente se fue. En la casa con él, esa semana se estaba quedando una persona un poco anónima para nosotros llamada Claudia, quien fue testigo de todas estas cosas que les estoy contando. Esta persona vio cómo Rey conversaba con alguien por el teléfono, es decir, estaba en una llamada, pero no podía escuchar bien de que estaba hablando, no sabía con quién era y vio cómo él se iba sin siquiera cambiarse a buscar nada en especial, después de cortar la llamada. Es decir, cortó e inmediatamente se fue de la casa, como si estuviera pasando algo sumamente importante. No me dio palabra y simplemente agarró el auto de Alison para irse. Esa misma noche, Alison intentó comunicarse con Rey, pero este no le contestó. Era poco común que Rey no contestase las llamadas telefónicas, así que Alison llamó a Claudia para preguntarle qué estaba pasando. Ella le dijo esto de que a las seis y media de la tarde su esposo se fue después de recibir una llamada y que no sabía a dónde. No había vuelto desde entonces. A la mañana del día siguiente, Alison vuelve a llamar a Claudia y ella le dice que Rey seguía sin regresar. Mucho más preocupada, Alison decide volver a su casa porque ella sospechaba que algo no andaba bien. Mientras volvía a su casa, comenzó a llamar a familiares y amigos para ver si alguien sabía algo de Rey, pero nadie lo había visto. Una vez en su casa fueron llegando la madre y los hermanos de Rey poco a poco junto con amigos, que hicieron la denuncia a la policía por desaparición y comenzaron una gran campaña de búsqueda. A Rey se lo buscó por todos lados. Tal vez estaba perdido en la calle, tal vez había tenido un accidente y estaba en el hospital. Llamaron a todos estos lugares y nadie lo reconocía. Es decir, a morgues, hospitales, lugares que frecuentaba, nadie sabía dónde estaba. Durante días, la policía como Alison y los familiares buscaban a Rey por todos lados. Se puso incluso una recompensa para cualquiera que aportara datos sobre su paradero. Esto fue por parte de Porter, quien también estaba ayudando en la búsqueda. El caso ganó también relevancia en los medios, por lo que tuvo una gran difusión. La cara de este hombre estaba por todas partes. También se dijo que Porter contrató un investigador privado en algún punto de la búsqueda. Aún así, no tenemos ningún dato acerca de sí. Ese investigador descubrió algo importante. Se pegaron afiches con su cara por todas partes y se preguntó a cientos de personas en distintos lugares si habían visto a Rey. Pero no había ningún rastro o pista sobre su paradero. Es recién seis días después de la desaparición que se tiene el primer descubrimiento. Abandonada en un estacionamiento, se encontraba la camioneta de Alison, la cual estaba usando Rey en ese momento. Una Mitsubishi Montero Negra modelo 2001, la cual estaba relativamente cerca de la oficina donde antes trabajaba. Fue a Alison junto con su familia los que hicieron este hallazgo, ya que pensaban que si podían encontrar el vehículo, podrían encontrarlo a él. Ellos de inmediato dieron aviso a la policía para que pudieran revisar el vehículo. Cuando la policía revisó la camioneta, no había ninguna pista sobre el paradero de Rey. La camioneta estaba intacta y no faltaba ninguna pertenencia. Gracias a la información dada por los trabajadores del estacionamiento, se supo que la camioneta se encontraba ahí desde el 16 de mayo, es decir, desde el día en el que se había visto por última vez a Rey. No había nada para establecer a dónde pudo haberse ido, sin embargo. Durante los próximos días, tanto policía como amigos y familiares buscaron cualquier tipo de pista por los alrededores de este estacionamiento. Mientras tanto, trataban de encontrar alguna razón por la cual el auto se encontrara en esta zona en particular. Es así que el 24 de mayo, ocho días después de la desaparición, tres amigos de Rey subieron al techo del estacionamiento, a una esquinita para poder ver hacia abajo, pensando que tal vez habría alguna pista. Y sí, la había. Este estacionamiento estaba pegado al Belvedere Hotel, o como ahora se lo conoce, el edificio Belvedere, ya que se convirtió después en un complejo de departamentos. Como pueden ver, es un edificio bastante alto y desde esa posición, encima del estacionamiento, pudieron ver un agujero en el techo inferior del complejo, es decir, acá, donde lo están viendo ahora mismo. Estaba varios pisos para abajo y el agujero no era muy grande ni nada por el estilo. No parecía haber causado graves consecuencias a la estructura cuando se hizo. Entonces se preguntaron si tal vez tendría algo que ver con su amigo. Decidieron a partir de eso llamar a la policía e informarles acerca de este agujero. El área donde se encontraba correspondía a un cuarto que estaba en desuso desde hacía años, es decir que no. Durante esos ocho días nadie notó lo que estaba pasando. Cuando se dio aviso de esto a la policía, fueron a investigar la zona. Cuando la policía ingresa a este cuarto, se encuentran con lo peor. El cuerpo de Rey en un avanzado estado de descomposición y con varias lesiones. Una vez identificado el cuerpo, se le dio aviso inmediato a la familia. El cuerpo fue llevado para hacerle una autopsia mientras los investigadores buscaban alguna evidencia en el lugar donde se lo encontró. Debido al avanzado estado de descomposición, se dieron varias posibles evidencias. El cuerpo presentaba muchísimas lesiones graves, múltiples fracturas en las costillas, piernas y cabeza, lesiones y cortes de gran tamaño. Todo esto indicaba que Rey había caído de una gran altura y atravesado el techo haciendo el agujero. El cuerpo se encontraba en este estado de descomposición que permitía ver una gran cantidad de heridas, pero a la vez no se podía determinar con ellas con seguridad cuál había sido la causa de la muerte, ni tampoco asegurar que simplemente se había quitado la vida. Es entonces que los investigadores llegan a la primera incógnita del caso, desde dónde había caído. Ellos llegaron a la conclusión de que solamente podía haber tres lugares. El techo del estacionamiento, donde los amigos lo habían descubierto, la cornisa del hotel y el techo del hotel. Pero las tres hipótesis presentaban problemas e imposibilidades. La primera era bastante improbable ya que la altura era poca, unos 7 metros, para causar las lesiones que presentaba el cuerpo. No solo eso, sino que es una caída en la que ni siquiera causaría la muerte de una persona. La segunda, que dentro de las tres es la más factible físicamente hablando, tenía un problema y es que para acceder a la cornisa del hotel era necesario llegar al piso 11 del mismo. Entrar a una habitación y cruzar por la ventana de alguna de estas. El problema entonces es que los investigadores entrevistaron a varias personas, trabajadores del hotel y demás, pero ninguno aseguró haberlo visto ese día en el edificio. Y esto no era un dato menor ya que por su contextura física era difícil para Rey pasar desapercibido. Medía más de 1 metro 90. Y la tercera hipótesis se le suma al hecho de que nadie vio a Rey entrar en el hotel ese día. El hecho de que la distancia entre el techo del hotel y el agujero eran cerca de 15 metros. Para poder recorrer toda esa distancia, Rey tendría que haber saltado del techo tomando carrera y saltando a una velocidad bastante difícil de alcanzar para el común de la gente. Por otro lado, en el techo del cuarto, cerca del agujero, se encontraban varias pertenencias de Rey. Entre ellas, su celular, sus anteojos y unas hojotas. Lo más curioso de esto es que tanto su celular como sus anteojos estaban casi sin rasguños. Uno creería que luego de una caída de tanta altura, el impacto causaría que estos elementos quedaran completamente destruidos o al menos visiblemente afectados. Incluso el teléfono celular todavía funcionaba correctamente. Si bien podemos decir que la distancia de la caída y el peso de los objetos podrían haber coincidido para amortiguar la caída, es muy raro que al impactar en sí no se hayan hecho rasguños importantes en el teléfono o en los lentes. Que se encontraran en tan buen estado dejaba pensar en cómo habrían llegado hasta ese lugar tan bien. Al menos al teléfono se le podrían haber salido los botones, algún botón, la tapita de atrás, porque recordemos que es el 2006. Si bien había muchas incógnitas en cómo Rey se podía haber caído ahí, los investigadores no encontraron ninguna prueba de que esto se tratara de un crimen, por lo que tomaron como hipótesis principal que Rey había decidido quitarse la vida. Por su parte, la familia estaba en total desacuerdo, ya que creían que Rey no era capaz de hacer algo semejante. Poco tiempo después, la causa se cerró y quedó caratulada como simplemente eso. No era un crimen, no era nada por el estilo. Sin embargo, hay dos cosas destacables que se encontraron durante la investigación. La primera es una carta que dejó Rey detrás de su computadora y la segunda es que se supo que la llamada que recibió Rey esa tarde antes de salir rápidamente de su casa fue de la empresa de su amigo, Stansberry & Associates. O más bien, como ya sabrán, era de Agora y podía provenir de cualquier parte. Pero obviamente, ese detalle trajo muchas dudas. Lo que voy a decir podría no tener nada que ver con todo esto, pero antes de desaparecer, Rey estaba leyendo sobre masonería. De hecho, el día en que desaparece, había ido a comprar un libro al respecto, como ya les dije, por lo tanto, eso también se vio como algo extraño. Al menos por internet y no tanto por la familia. Estas pistas dieron paso a gran cantidad de teorías y especulaciones sobre lo que pudo haberle pasado a Rey realmente. Así que, pasemos a las teorías. Una de las primeras teorías que surgió es que Porter Stansberry es el culpable o tuvo algo que ver con la muerte de Rey. Esto se basa en varias cosas. La primera fue la actitud que tomó Porter en cuanto a las investigaciones. Como se ve en el documental de Netflix o en varios artículos y noticias, se dice que Porter nunca quiso cooperar con la policía y que dio la orden a sus empleados de que no hablaran con los investigadores. Otro de los fundamentos de esta teoría es que, hace unos años, antes de que Rey comience a trabajar ahí, la compañía de Porter había tenido problemas legales por haber dado información falsa en uno de sus boletines, haciendo que muchos inversores pierdan dinero. Esta teoría dice que tal vez Rey, trabajando como redactor, descubrió algo comprometedor para la empresa y por esto Porter lo mató o mandó a matar. Durante los días anteriores a la desaparición, Alison recuerda todos los incidentes con respecto a la persona intentando entrar a la casa. La última vez que sonó la alarma fue la noche anterior a la desaparición. Esta teoría explicaría por qué Rey decidió dejar de trabajar como redactor en la compañía y por qué se presentaron estos intentos de ingresar a la casa, tal vez para silenciar a Rey, y que tal vez por eso estaba tan paranoico, porque sabía que lo estaban yendo a buscar. Lo que no explica del todo esta teoría es cómo el cuerpo de Rey terminó ahí. Algunas variantes van desde que su cuerpo fue plantado allí para despistar hasta que fue arrojado por un helicóptero. Por su parte, Porter dio varias entrevistas diciendo que todo lo que se dice de él, especialmente en el documental de Netflix, de que no quiso cooperar con las investigaciones o que dio órdenes a sus empleados de no hablar con la policía, son falsas acusaciones. En entrevistas posteriores dijo que la orden que había dado era para que directamente hablaran con un portavoz de la compañía o con la policía en lugar de esparcir rumores o hablar con otras personas de la misma compañía, que no podrían hacer nada y no tenían nada que ver. Dijo además que él sí habló con los investigadores en un par de ocasiones y que no se involucró más porque creía que realmente su amigo simplemente había decidido quitarse la vida y no había mucho más que discutir. También se habla mucho de la llamada de Agora porque dice que en realidad no había nadie en su compañía cuando desapareció Rey y que por lo tanto nadie de ahí podría haberlo llamado. Es decir, nadie podría haber estado usando el switchboard dentro de ese edificio ese día. La verdad es que no podemos comprobar esto, así que no sabemos mucho más. Hay una parte de las personas que ven este caso que creen que fue Porter la persona que lo mandó a matar, ya que resulta extraño principalmente la llamada desde la compañía. Pero hay otras personas que no creen que haya sido él y que simplemente actuó de una manera un tanto conservadora para no arruinar la imagen de su empresa. Lo único que voy a decir es que Porter no parecía tener una razón en especial para asesinar a su amigo. Es decir, puede ser que hubiese descubierto algo sobre la empresa que podría incriminarlo, sí. Pero pasaron seis meses desde que se había retirado del lugar. Por lo tanto, es raro que lo hayan ido a buscar para matarlo seis meses después y no antes. Porque empezó a mostrarse paranoico un poco antes de los hechos, no en esos seis meses. Es decir, personalmente no veo una razón enorme para acusarlo de esto. Como digo, lo realmente extraño es la llamada de parte de la compañía. Tal vez deberían haberse enfocado en su anterior lugar de trabajo que tenía acceso a esos teléfonos también, al menos para despejar dudas. Aunque tampoco entendería muy bien cómo se darían los tiempos para hacer la llamada desde otra locación y cometer el crimen. Ahora pasemos al tema de la carta que dejó Rey atrás de su computadora, que es sin duda una de las cosas más desconcertantes de todo el caso. Esta carta estaba pegada en la parte de atrás de la computadora de trabajo de Rey. Era un papel de unos 15 centímetros de largo con varias anotaciones que parecían ser aleatorias. Tenía desde frases hasta listados de canciones o películas que le gustaban o nombres de personas que conocía. Frases como hermanos y hermanas ahora mismo, en todo el mundo volcanes están haciendo erupción, qué hermoso paisaje. A los que la virtud una, la muerte no los separará. Esta carta trajo un sin fin de teorías bastante locas algunas de ellas, es decir, de todo tipo. Desde las que involucran a la masonería, especialmente por la última frase, la de la virtud, ya que parece ser que es una frase masonica, hasta que era una carta que tenía alguna especie de código. Ahora, él estaba interesado en los masones, por lo tanto esa parte no es tan rara. Estaba haciendo anotaciones, no sé si tendrá algo que ver realmente, pero varios foros como Reddit intentaron descubrir códigos ocultos en la carta. La verdad que la mayoría son bastante forzados y poco realistas. Aunque pueden ir a Reddit, buscar el nombre y ver toda la cantidad de cosas que se hablaron acerca de esta carta para que ustedes mismos saquen sus conclusiones, por supuesto. El FBI analizó dicha carta y la catalogó como inusual, pero que no se trataba de una carta de despedida ni tampoco tenía ningún mensaje en código. Una de las teorías más razonables que dejó esta carta es que Rey podría haber estado teniendo pequeños episodios de brotes psicóticos. Y en uno de esos episodios terminó saltando desde la terraza del hotel. Si bien su esposa Allison asegura que Rey no tenía ningún problema psiquiátrico, tal vez estos pequeños brotes se dieron de manera aislada o eran el comienzo de alguna enfermedad mental que empezaba poco a poco a manifestarse. Si bien hay muchos detalles de cómo es que Rey cayó desde el hotel, que son poco probables o difíciles de explicar, la realidad es que son posibles. Rey era una persona atlética, por lo que en un episodio de locura podría haberse arrojado desde el techo con la velocidad necesaria para caer donde cayó. Además, el hotel tenía entradas traseras que podrían explicar por qué nadie lo vio entrar. Dentro de esto hay otra teoría que tiene que ver con que tal vez Rey sí decidió tirarse por su cuenta, que nadie tenga que ver con esto, pero que haya sido ocultado por el hotel por la mala prensa, que tal vez no querían tener nada que ver con esto. Tal vez pensaban que nadie lo encontraría y podían pasar desapercibidos, aunque también es una idea bastante rebuscada, porque requeriría que fuera el staff del hotel quienes arreglaron la escena. Tal vez estaban encubriendo el crimen de uno de sus clientes, pero tendrían que tener una razón exageradamente buena para hacer tal cosa. Y por último tenemos la teoría de los masones, es decir, completamente de los masones. Por alguna razón el objetivo de estas personas es asesinarlo. Rey había estado leyendo un libro relacionado con este tema. No hay mucha más evidencia con respecto a esto. No se entiende exactamente qué podría haber tenido que ver Rey con ellos como para querer eliminarlo, pero tal vez los hizo enojar de alguna manera. No hay ninguna clase de evidencia con respecto a por qué. No hay nada que nos diga por qué un grupo de masones pudo haber querido eliminarlo. Y se repite lo mismo con la teoría de los Illuminatis, que un grupo de Illuminatis lo quiso eliminar. Parece que me burlo, pero es que realmente no hay razones. No hay pruebas de que este hombre haya descubierto nada muy importante, pero tal vez lo hizo. Y por eso justamente lo mataron. Y tal vez eliminaron toda la evidencia. Pero justamente por eso no podemos asegurar nada. Sin embargo, uno de sus amigos más cercanos, Brad Hoffman, dijo que repudia estas teorías, estas ideas de que pudo haber sido una organización secreta, ya que se le saca seriedad al tema de la salud mental, que deberían haber estado más enfocados en el hecho de que tal vez sí estaba sufriendo mentalmente y que debería haber recibido ayuda más temprano. Pero bueno, estas son todas las teorías del caso. Esto es todo lo que les quería decir con respecto al tema, toda la información que tengo por ahora. Y si tienen más teorías, por favor, déjenmelas ahí abajo. Y los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.